Hola, soy Raquel. Hoy en Meganamente vamos a hacer un riquísimo tofu al giro. A todo el mundo le gustan hacer recetas que sean simples, que no nos lleven mucho tiempo, pero que queden muy ricas y resultonas. Esta receta de hoy es una de ellas. Poquito tiempo y queda espectacular. Un sabor potente, bajo en grasas, vamos, para chuparse los dedos literalmente. Para hacerlo tan solo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, unos dientes de ajo, pimentón dulce o picante o una mezcla de ambos, sal, pimienta negra, aceite de oliva y vino blanco. Vamos a empezar por secar bien el trozo de tofu. Lo envolvemos en un trapo de cocina y apretamos para que salga la mayor cantidad de líquido, pero con cuidado de no romperlo demasiado. Aunque luego lo vamos a romper con las manos, pero así controlamos el tamaño de los pedazos. Si se nos rompe aquí nos pueden salir cachitos muy pequeños que ya no nos interesan. Entonces presionamos con cuidadito que vaya saliendo el agua. Bueno. Y una vez que lo tenemos sequito lo vamos troceando. Así con las manos para que queden trozos irregulares. Y una vez que ya tenemos el tofu cortadito, vamos a preparar el majado. Cortamos los ajos en láminas. Me parece que no tiene nada dentro. Ponemos sal abundante. Y machacamos. Ponemos un poco de pimienta negra. Al gusto. Ponemos pimentón. Y como veis esto está muy seco, así que vamos a ponerle un poquito de aceite. Y un poco de vino blanco. Un chorrito de cada. Y mezclamos bien. Ya vamos a echar un poco más porque queremos que tenga una textura lo suficientemente cremosa como para que se esparza bien por todos los pedazos del tofu. Así que le vamos a poner un poco más de vino blanco. Así, yo creo que así ya está bien. Y ahora vamos a ponerlo sobre el tofu. Y ahora toca guardearse un poquito las manos. Así que vamos allá. Con cuidado de no romperlo. Y ahora esto, pues lo ideal es dejarlo macerar un ratito, una hora o más tiempo. Cuanto más tiempo esté, más sabor cogerá. Así que eso depende de la prisa que tengáis o del tiempo. Lo vamos a dejar reposar. Y ya casi está hecha toda la receta. Tenemos el horno precalentado. Lo puse durante 10 minutos a 200 grados. Y ahora en una bandeja forrada con papel de horno vamos a poner los trocitos de tofu. Y lo dejaremos aproximadamente unos 10 minutos. Ya está listo nuestro tofu al ajillo. Solo queda emplatar al gusto y disfrutar. Y este es el resultado. Meganízate. Ya miréis que os ha parecido. Los ingredientes los encontraréis abajo en la cajita de descripción, como siempre, junto con todos los enlaces a mis redes sociales. ¿Os gusta el tofu, pero no sabéis muy bien cómo se cocina? Pues cero problemas. Abajo en la cajita de descripción también os voy a dejar una lista de reproducción con un montón de recetas a base de tofu. Y esto es todo por hoy. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta. Suscribiros. Compartidla con todo el mundo. Dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí. Y nos vemos en la próxima receta. Chao. Chao.